¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Hay otro más? No, 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 era el que tú has dicho que iba... Mira, a tu derecha hay un arma. Una automática. Ahí, 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 a tu lado. A tu lado, tío. Yo a tu derecha te he dicho. Chiquillo. Uy, por Dios, ¿cómo está? Coño, me cae ahí. Tira, cae a los de abajo. Rompe a los de abajo. Venga, nos disparan. ¿Dónde está? Al fondo, la taza. Sí, pero me ha tirado, me ha tirado. Con toda la vida me ha tirado, tío. Ten cuidado, que viene para acá, que está en el punto de salto. ¿Habías cogido el arma? Me he puesto aquí detrás, a ver si consigo aguanta hasta que tú te lo cargas. Fíjate, lo cargas. Porque ese es muy raro. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está ahí casi en la puerta. ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí, ahí! Vale, vale, perfecto. Genial. Qué bueno es esto de poder ver por dónde se movía, tío. Yo la tenía casi entera y me ha tirado el tío. Yo no entiendo esta gente, de verdad. Necesito romper, tío, que no tengo otra. Sí, sí, no te preocupes. ¡Oigo pasos, oigo pasos! ¡Lo coño, lo coño, lo coño bien! ¡Ahora hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Mira, me ha dado, tío! ¡Me ha dado, tío! ¡Lol! Pero sí. Me había puesto un escudo de esos verdes y no había quien rompiese la disota. ¿Cómo me ha dado? En la... Por detrás de la pared, tío. Te estaba disparando la pared. Así por ahí. Todo existe intercambio. No, es que me... Se me ha parado. ¿Me escuchaba? ¡Ahí! ¡La N! ¡Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba! ¡Mátalo ahí! ¡Que ya está casi muerto! ¡Hay otro detrás tuya! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Hostia, se han puesto! Tío, ¿otro más? ¿Cuántos hay? ¿Una mata por detrás, otro más? ¿Cuántos había? Se han reunido todos aquí, tío. No tengo ni idea. A ver... Es que me ha matado. Me ha matado por detrás. Estaba yo cargándome a uno. Y ha venido uno gracioso desde lejos y me ha disparado. T suicide. Te... T- 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.